Los sufrimientos que va Soño en la vida Son los que sufren Y atormentan Mi pobre alma Y quisiera yo tener Y tener la dulce calma Para sufrir y calmar Ya mi dolor Los sufrimientos que va Soño en la vida Son los que sufren Y atormentan Mi pobre alma Y quisiera yo tener Y tener la dulce calma Para sufrir y calmar Ya mi dolor Y hay cuando sufro Y sufro yo en la vida Solo llorando Voy calmando mi dolor Y adónde estará Y adónde estará Mi amor Que solo ella Le cita mi dolor Y adónde estará Y adónde estará Y sufro yo en la vida Solo llorando Voy calmando Mi dolor Y adónde estará Y adónde estará Mi amor Que solo ella Dese Y el y sí Pa' mi dolor Ahí está compadre, compre, haciéndolo su flor